La clascoterona tiene el potencial de ser el primer antiandrogenotópico aprobado para tratar la alopecia androgenética y el primer compuesto aprobado para tratar la alopecia en más de dos décadas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre la clascoterona o CB0301 y es que hace poco Cassiopea, la empresa que está investigando este compuesto para tratar la alopecia androgenética, publicó los últimos resultados del último ensayo clínico en fase 2, que analizó la eficacia de la clascoterona en mujeres con alopecia androgenética. En este estudio realizado en Alemania se evaluó la eficacia y la seguridad de la aplicación dos veces al día de una solución tópica de clascoterona al 5 y al 7% y se comparó contra una solución de minoxil dos veces al día al 5% y contra una solución de placebo. 293 mujeres con alopecia androgenética entre 18 y 55 años fueron analizadas durante un periodo de 6 meses. Los puntos de eficacia medidos en este estudio fueron el cambio en el decuento de pelos terminales y la evaluación subjetiva de los pacientes. Y algo que comenta Cassiopea y que conviene recordar es que a partir de los 40 años aproximadamente el 50% de las mujeres sufren alopecia androgenética. Si bien es cierto que la alopecia androgenética en mujeres es más compleja que la alopecia androgenética en hombres y no conocemos cuáles son todos los factores por los que aparece en mujeres, a diferencia de los hombres que sabemos que el factor genético es el factor principal, sí que es cierto que sabemos que el factor genético y el factor de la edad juegan un papel fundamental en ambos tipos de alopecia, tanto en la alopecia femenina como en la alopecia androgenética masculina. Por ejemplo, sabemos que algunas mujeres con alopecia androgenética responden bien a tratamientos antiandrogenos orales como finasteride, aunque los resultados no son comparables a los obtenidos con el mismo tratamiento en hombres. Y uno de los puntos más interesantes de este estudio es que los investigadores esperaban encontrar el efecto placebo en los grupos de control al utilizar soluciones que contenían propilinicol. Y para sorpresa de los investigadores, solo el grupo de mujeres de menos de 30 años que utilizó la solución de clascoterona al 5% durante 6 meses obtuvo una mejora significativa con respecto al punto de partida. Por otro lado, la incidencia de efectos secundarios fue muy leve y similar en todos los grupos. Los efectos secundarios más comunes fueron descamación, eritema y prurito leve. Otro de los puntos que destacan los investigadores de este estudio es que la mayor parte de pacientes quedaron contentos con la apariencia cosmética tras aplicar la solución de clascoterona y además quedaron contentos con la facilidad de uso de este compuesto. Como apunta Cassiopea, de ser aprobada por la FDA, la clascoterona tiene el potencial de ser el primer antiandrógeno tópico aprobado para tratar la alopecia androgenética y el primer compuesto aprobado para tratar la alopecia en más de dos décadas. Como veis, los resultados de este ensayo clínico en fase 2 quizás nos pueden dejar con un sabor ligeramente amargo. Y la verdad es que son algo desconcertantes puesto que solamente el grupo de mujeres de menos de 30 años que además utilizó la solución de clascoterona al 5% y no al 7% obtuvo una mejora significativa con respecto al punto de partida. Y ahora tenemos ciertas incógnitas, por ejemplo, por qué solamente las mujeres de menos de 30 años experimentaron una eficacia significativa con el uso de este compuesto. Y además, por qué la solución de clascoterona al 7% las mujeres que la utilizaron por qué no obtuvieron unos resultados significativos con respecto al punto de partida. Quizás estas preguntas se resuelvan con futuros ensayos clínicos. Pero lo que es seguro es que Cassiopeia seguirá realizando ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3 y evidentemente tiene por objeto que la FDA apruebe el uso de la clascoterona para tratar la alopecia androgénica puesto que sería sencillamente un hito, ¿no? Sería el primer compuesto aprobado por la FDA para tratar la alopecia en más de dos décadas después de minoxil y finasteride. Y realmente, como dice, sería el primer antiandrógeno tópico para tratar la alopecia androgénica aprobado por la FDA por lo cual sería realmente un hito en este sentido. Aunque, como digo, estos resultados nos dejan quizás más incógnitas, no más preguntas que respuestas. Aunque, como digo, también tenemos que recordar que este ensayo clínico se realizó en mujeres con alopecia androgénica y no en hombres, por lo que los resultados no serán exactamente los mismos. Porque sabemos que el factor genético es el factor principal de la alopecia androgénica en hombres. Sin embargo, en mujeres, aunque sí que entendemos que este factor juega un papel fundamental, ¿no? Así como en la edad. No sabemos exactamente en qué proporción afecta la genética, la edad y quizás otros factores a la hora de que aparezca este tipo de alopecia en mujeres. Dicho esto, cuando aparezcan los primeros resultados del ensayo clínico en fase 3 realizado en hombres realizaré un vídeo al respecto y por este motivo te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte este vídeo. Por cierto, antes de que te vayas, si no has visto este vídeo de aquí, tienes que verlo puesto que analizo toda la evidencia científica detrás de la clascotrona y su eficacia y seguridad para tratar la alopecia androgénica. ¡Gracias!